¡Hola, hola, quimuchitas y quimuchitos! Bienvenidos una vez más a mi canal. Si son nuevas o nuevos, les invito a pasar aquí abajito a suscribirse para que así no se pierdan el video de mañana. El día de hoy vamos a estar haciendo un maquillaje de Animal Print, creo que se dice... Creo yo, esos así medio atirados y toda la cosa. Así que bueno, pues espero que sí les guste y bueno, ya no les hablo más y empecemos con este videito. Ok niñas, para empezar con este look pues voy a... bueno, ya puse lo que es encima solamente aquí. Todo lo que es el... casi se me cae el primer de Yassi para sombras que hace pigmentar las sombras y también nos hace durar. Y bueno, solamente la parte de aquí encima porque como vamos a limpiar, o sea, ponerlo aquí, pues va a ser por las puras, ¿verdad? Así que bueno, entonces vamos a estar utilizando una paletita de Colourpop, esta que es de Sohade, chicas, que tiene tonos marrones. Y voy a estar utilizando este color. Así que bueno, para lograr pues este maquillaje voy a estar... Primero viniendo con una brocha súper pequeñita como esta de aquí. Y vámonos a estar colocando el color marroncito en esta forma, ¿ok? Así, o sea, para que se mire como bien levantadito. Entonces vamos a estar colocando así de a poquito. De a poquito, bien poquito. En toda esta zona. De esta manera, niñas. Así. Bueno, una vez que ya lo tenemos de esta manera, ahora me voy a hacer este ojo para que quede pues igual, de la misma forma. Y se nos mire bien bonito. Ok, niñas, bueno, ahora con la brocha limpia le quitan el exceso que tenían de sombra. Y ahora solamente vámonos a difuminar, ¿ok? Ya sin colocar más sombra, solamente ya con la brocha limpia. Vámonos a estar difuminando para arriba el color. Es como para quitarle pues todo el exceso que trae aquí. Antes de poner nuestra sombra de transición, ¿ok? Pues más o menos, no tiene que ser perfecto, solo más o menos. Ahí ustedes ven. De aquí ya lo quité más o menos. Como pueden ver ya no sale. Voy a utilizar una brocha de do color, esta de aquí que es para difuminar. Y voy a estar utilizando este tono amarillo medio kaki, se podría decir. Ok, y este amarillo medio kaki vamos a estar utilizándolo como pues nuestra sombra de transición, como pueden ver aquí. Van a aplicarlo de a poco. Ok, bien de a poquito. No se importen pues como que si manchan aquí al marrón o cualquier cosa. Nomás se dedican a colocarlo. Bueno, más o menos así. Y aquí también, niñas. Un poquito por aquí. Y listo. Así. Bueno, niñas. Ahora sí voy a regresar otra vez con la brochita esta y con el marrón. Que estábamos poniendo. Y ahora sí vamos a colocar y vamos a difuminar a la vez. Ok, colocar y difuminar. Ahí se toman su tiempo porque pues como tienen que hacerlo bonito. Ahora sí tienen que hacerlo bonito. Es un poquito pues más trabajoso pero todo se puede. Y listo pues ahí vamos yendo poquito a poquito, niñas. Difuminando y colocando. Bueno, más o menos así. Ok, niñas. Bueno, así ya lo voy a dejar yo esta zona. Voy a hacerme este ojo de aquí y regreso a hacer lo demás con ustedes. Ok, niñas. Ahora vamos a estar utilizando una toallita de desmaquillante que no puede faltarnos para hacer lo que es pues nuestra cuenca marcada. Entonces vamos a venir así. Si no tienen uña, háganlo con el cotonete porque ahí se les va a hacer mucho más fácil. En caso de que pues no tengan cotonete pueden hacerlo también con que podría ser. Bueno, con su uña, ¿verdad? Pero si es que no tienen ni uña ni cotonete. Pues ahí no sé. No sé con qué podrían hacer. Bueno, aunque una siempre tiene que ser las uñitas chiquititas. Bueno, pero si son de las personas que se comen las uñas, ahí sí hay problemas. Tienen que comprar su cotonete. Porque mi esposo se come las uñas y bueno, pues no le queda ni un poquitito ni para hacer nada. Seguro que si se hace esto, se borra todo. Y bueno, pues más o menos así, chicas. Tienen que hacer el, el, pues la forma como yéndose bien alto, ¿ok? Volando alto, más o menos así, ¿ok? Entonces ahora me voy a hacer este ojo de aquí. Ok, niñas, bueno, ya me hice ambos ojos. Bueno, este de aquí. Y ahora voy a estar utilizando el corrector de Cezanne. Desde aquí tiene que ser un corrector que no utilicen mucho, o sea, para los, para las ojeras. Yo como este que no utilizo mucho. Entonces ahí voy a poner unas, pues unas gotitas en ambos ojos. Voy a agarrar una brocha súper planita. Y vámonos a estar haciendo el corte. Bueno, no tanto el corte, sino rellenando todo lo que hemos limpiado con el, con el desmaquillante. Bueno, ahí se va un poquito a poquito, despacio. Más o menos así. Bueno, ya se lo pasan y se difuminan súper bien por ahí. Ok, niñas, bueno, una vez que ya terminamos de todo hacer, rellenarlo. Ahora vámonos a esto, difuminar todo lo que es el corrector hasta que ustedes vean que el corrector está súper sequito. Porque no puede quedar así como que esto, parches por aquí o amontonado corrector en exceso. No, tienes que ser súper, súper difuminadito. Toda la cosa aquí. Entonces ahora sí, prosigamos a sellar con sombra blanca o con un polvo translúcido o polvo compacto. La cosa que esté sellado. Ok, niñas. Bueno, ahora voy a estar utilizando esta sombra de aquí para sellar toda la parte del corrector. bueno entonces ahí vamos a venir y vamos a estar sellando todito de esta manera poquito a poquito tómense su tiempo que todo con paciencia pues sale bonito no se desesperen al momento que van a hacer su cuenca marcada o a corregir es un poquito estresante al comienzo sí pero con práctica todo se puede chicas la cosa es estar allí practicando y practicando sin rendirse bueno ya cuando terminemos de sellar todo esto vámonos a ahí se me están pegando los lentes de contacto mis ojos falsos que voy a parpadear más para que no se me peguen bueno llegó la hora de hacer bueno en el limpieza si es que no quieren este paso pónganse una cinta antes de comenzar el maquillaje siempre me olvido decirles al comienzo disculpenme por eso pero pues a las que les guste ponerse una cinta adhesiva pónganselo antes ok bueno entonces ahora vamos a agarrar un poquito del desmaquillante y nos vamos a estar limpiando aquí ok bueno niñas ya terminaremos así los ojitos entonces ahora vámonos a agarrar un delineador que sea súper marrón citó bueno como este de aquí que lo compré hace tiempo la verdad de no me acuerdo cómo era esto en el tema a la betis de típica ok bueno entonces es así es un color marrón pero no llega a ser un marrón tan oscuro bueno ahora vamos a hacer lo siguiente vamos a venir de aquí o sea bien de aquí ok más o menos así grandecito bueno esto sí tiene que ser con mucho cuidado porque si fallan ya fueron entonces vengo por aquí también y eso lo voy a unir y justamente aquí así más o menos y ahora bueno ya lo repasé más o menos ahora voy a repasarlo más detalladamente para que quede súper bueno más bonito así que ya regreso y niñas como pueden ver ya lo he arreglado más o menos ahora vamos a hacer esto de aquí aquí así que vamos a voy a estar utilizando este color de color pop un delineador negro 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 ok entonces vámonos a venir y vamos a estar haciendo tipo pues las manchitas verdad las manchitas de como se dice de animal print como queda un poquito que se complica con los ojos ya viejitos con los plieguecillos nada que no podamos resolver y aquí le ponemos eso las manchitas de más que son como negritos ahí lo ponen no tiene que ser exactamente como pues yo estoy colocando sino ya que voy a su imaginación si lo ponen dos o tres o cuatro o cinco no sé, lo que ustedes deseen o si lo hacen más chiquito o más grandecito ya es dependiendo de cada una de ustedes niñas bueno ahora voy a estar utilizando el delineador blanco de color pop y vámonos a colocar blanco en medio de los huequitos niñas si en medio de los huequitos algo así y aquí también y por aquí listo pues más o menos así niñas como les dije no tiene que ser tan esto pues perfecto más o menos ahora vamos a estar colocando este delineador que es el el marroncito clarito y vamos a estar colocando a un ladito así en las partes donde está el blanco solamente como unas gotitas como unas chispitas así así y luego al ladito donde están las manchitas voy a poner un poquito más voy a poner un poquito más de blanco para que se note ya que a la primera como que no se nota mucho tienen que exponerle pues una más para que así se pueda notar mejor el blanco ok niñas bueno entonces aquí encima del delineado vamos a estar colocándole un brillo yo estoy utilizando uno de aliexpress me costó un dólar y pero es súper lindo la verdad y listo más o menos así esto es opcional si ustedes gustan se lo ponen si no pues lo dejan como estaba bueno pero ya quedaría pues así utilicé este de aquí del nombre pare creo si no me equivoco y el número es el número dos niñas bueno niñas ya terminaría así lo que son los ojos de esta manera a mí me súper encantó bueno ya me hidraté el rostro con el producto de color pop niñas este de aquí que está súper súper bueno y ahora voy a estar utilizando este primer de aquí que es de Otsuo el número uno entonces voy a estar colocándomelo por aquí lo que es el primer aparte de eso es un protección solar tiene protección solar así que por esa parte también súper bueno niños así que por fin ya vamos terminando con este look espero tenga un bonito inicio de semana niñas que les vaya súper 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 bien ok bueno entonces ahora voy a estar utilizando la base de color pop esta de aquí y es la número 07 y bueno niñas nomás ahora a pasarlo un poquito nomás con la esponja ya que lo puse con los dedos pero para que no me queden rayas ni nada por el estilo pues le damos una pasadita con la esponja ok no se olviden bueno entonces ahora vámonos a estar utilizando voy a estar utilizando este corrector de color pop que es el número 47 no 45 que diga 45 niñas ok es así y es el número 45 si no me equivoco y niñas es el número 45 W voy a estar poniendo en estas zonas a los lados de la nariz también bueno mayormente aquí siempre pongo chiquitas y bueno que les pareció el look de hoy chicas si se lo harían hoy está muy dramático para ustedes como es la cosa aunque yo creo que los maquillajes así quedan bonitos simplemente pues traten de ponerse un gloss un labial bajito así el maquillaje pues se puede salir pero no se les va a notar tan exagerado que digamos ahora si se pone un labial súper oscuro pues ahí yo creo que cambia totalmente el look así que bueno eso sería la opción que les doy si quieren usar un look así solamente pónganse un labial un gloss algo bajo que no llame tanto la atención para que el foco de la atención sea los ojitos ok niñas bueno entonces ahora vamonos a sellar el rostro con polvo suelto ok para que nos dubren y nos evite pues sudar también y no se nos vea pues el rostro todo brilloso voy a dejar polvo al lado de la nariz y abajo de los ojos porque aún no me hice la parte de abajo verdad y por si acaso se cae un poquito de sombra nomás encima listo estoy utilizando el polvo de color pop niñas el translúcido este de aquí ok niñas para la línea del agua he puesto este delineador de color pop que es de la colección de honguitos es un amarillo khaki y la verdad es que si me gustó mucho aunque ahorita me ha venido la alergia no saben y me está ardiendo demasiado los ojos y me pican y estoy estornudando horrible bueno espero se me pase odio la alergia de verdad comencé bien y voy a terminar pero muy mal no sé no sé cuánto aguante con los lentes bueno niñas ahora voy a estar utilizando este ¿cómo se llama? esta sombra marroncita la que pusimos primero con la que comenzamos el maquillaje ahí te les muestro de la paleta nomás esta lo difuminamos debajito de lo que es el amarillo para que se nos vea el amarillo más destacado entonces ahí se pone a difuminar super bien y tengo ganas de llorar esta alergia la odio niñas voy a estar utilizando las pestañas de Yassie estas de aquí que son las son estas de aquí y son así están super bonitas niñas no pude terminar con los lentes de contacto me fui a sacar ya me hice el contorno y el rubor la verdad es que los ojos me están matando mayormente este de aquí esta que me pica horrible y me arro de chicas horrible no podía me demoré un montón en ponerme las pestañas me ponía y me empezaba a lagrimear un poco tuve que un poco pues ya hacer maravillas para poder arreglarlo tipo estaba que me lagrimeaba y ponía el fotonete aquí para que pues no caiga el maquillaje un caso con esta alergia me estreso bueno entonces chicas quiero terminarlo me van a disculpar en este video pues no no hice el contorno con ustedes ni me puse el rubor con ustedes pero el iluminador si es que realmente me está matando estos ojos odiosos de verdad los odio aparte de eso que estoy que me moquea la nariz peor ay no bueno chicas el iluminador que voy a estar utilizando va a ser este de aquí de nombre de aquí de color pop ay no de veras que feo es padecer de estas alergias niñas y yo antes ni padecía de esto pero desde que lo tuve a mi hijo pues ya ando todo el año con esto ando fregada de veras y en primavera pues es lo peor por ejemplo ahora de la nada de lo que esto empecé bien con el video pero de la nada me empieza a picar los ojos y lo peor sabes que es lo que fue que al momento de echarme el polvo me metió polvo a la nariz y un caso bueno ya por eso también mucho peor yo solita me mato bueno vamos a colocar un poquito por aquí niñas y un poquito aquí y vamos a colocar también un poquitín en lo que es la nariz y así la verdad es que la alergia pues no colabora con nuestro maquillaje chicas no colabora listo así bueno más o menos niñas y bueno antes de ya dejar el iluminador también se pone un poquitín en lo que es el la guimal para que se mire súper brillantito ah niñas ya me puse máscara de pestañas también en la parte de aquí utilicé la de donde estás utilicé esta de color pop en mis pocas pestañas aunque bueno pues si se deja mirar bueno chicas entonces ahora vamos a elegir el labial ok niñas bueno para el look de hoy voy a estar utilizando este labial número 2 de nice face lo compré en aliexpress ok que es el único color bajito que tengo y es como un bajito rosita súper bonito y bueno vamos a colocarla en este labios aunque encima voy a poner gloss para que se vea súper bonito y brillante ahora voy a estar utilizando este gloss de aquí que es de color pop el will flower el will flower que es como un rosita palo bueno más o menos es igual que este labial así que vamos a darle un poco de brillo a nuestro maquillaje bueno a nuestro labio entonces voy a ponerlo justamente aquí así y listo es para que le dé pues brillo y con esto ya terminamos niñas hoy mil disculpas de verdad pero no saben también el esfuerzo que ando haciendo con mis ojos la verdad sin mentiras no aguanto ni las pestañas en estos momentos solo tengo ganas de lagrime bueno niñas ya quedaría pues nuestro look así así que bueno mis kimuchitas kimuchitos espero que este look pues haya sido de su agrado a mi me ha súper encantado lo único que no me gusta es la alergia que tengo y que padezco siempre pero lo demás si me gustó el pues el maquillaje y también les iba a decir que este maquillaje pues es inspirado en este look de aquí de esta niña que realmente me súper encantó no me quedó igual ni nada por decirlo bueno no fue mi intención hacerlo igual ahí se apaga igual igual solamente pues más o menos pero como ya vieron ustedes yo le coloqué otro detalle y aparte pues el color de aquí pues es diferente y bueno pues es como es una inspiración pero es más como que yo ya le pongo lo mío y toda la cosa para que pues sea algo mío ¿verdad? así que bueno si les gustó este maquillaje no olviden dejar su like compartan este tutorial si les gustó este maquillaje niñas de esa manera me apoyarían un montón así que cuídense mucho no olviden activar su campanita para que así les avise el próximo video chicas así que conmigo ya nos vemos hasta el próximo video chau 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 voices chau ch Wanna ¡Gracias!